Espalda y garantiza DERCO El conductor es la columna vertebral detrás del negocio del transporte Para eso las marcas han creado modelos que aseguren su confort y seguridad detrás del volante Para mejorar las habilidades de conducción Scania creó un concurso El mejor conductor de camiones del mundo Donde los participantes deberán demostrar ser el mejor Hoy en Más Motor conoceremos quienes están detrás de esta iniciativa Y aprenderemos uno de los trabajos más difíciles del mundo Bueno, nos encontramos con Sebastián Figueroa, director gerente de esta gran empresa Bueno, de manera de introducirnos un poco Cuéntanos, ¿qué es Scania en el mundo y en Chile? Bueno, Scania es una marca que está allá en el mercado de Chile hace más de 25 años Por supuesto en el mundo tenemos más de 110 años Es una empresa sueca La gran virtud que tiene Scania es que está concentrada en todo lo que es vehículos pesados Ya sea camiones, ómnibus, motores, marinos o industriales Transporte Transporte y vehículos pesados El mercado de Chile para nosotros es muy importante Lo que concentra Latinoamérica es el tercer mercado para Scania de Chile Lo que tiene diferencia con otros comparados con lo que puede ser Brasil o Argentina Es que es un mercado muy abierto Tienes mucha competencia Y la gran virtud de Scania es la especialización En efectos prácticos, veo acá este camión que lo vamos a conocer en un ratito más ¿Cuál es la diferencia entre un Scania y otros camiones de transporte en nuestro país? Buena pregunta Como dije antes, fabricamos todo el componente Entonces eso nos da una ventaja muy importante Otros competidores por ahí traen un producto para hacer un montón de aplicaciones Lo que le ofrece Scania al cliente es adaptar el producto para la aplicación Es así que hoy, en segmentos como forestales o minería Tenemos el producto con mejor costo operacional en el mercado de Chile Y esto el cliente lo percibe y por supuesto lo compra Sebastián, sabemos que el conductor es el eje central Ustedes tienen un concurso que es implementado también en otras partes del mundo Que es el mejor conductor de camiones ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, nosotros Scania a nivel global en el año 2005 Lanza al mercado una competencia que se llama mejor conductor de camiones Desde ese año se vino replicando en distintos países, en distintos hemisferios Ya está en todo el mundo la competencia, en más de 100 países Y este año le toca a Chile Primero empezamos una charla con los conductores Hablamos de seguridad vial, de lo que Scania piensa en lo que es el transporte Cómo piensa el transporte a futuro Los conductores, por supuesto, son muy abiertos en estas charlas Y nos ayudan en su pensamiento Y después vamos a lo que es la jornada de competición Que empiezan a hacer pruebas de obstáculos que son muy difíciles Bueno, y yo voy a ver si soy apto o no soy apto para este concurso Y precisamente este es el camión que vamos a probar Cuéntame un poco de las características que tiene Estuvo en la Fenatran Esto estuvo en la Fenatran Esto es, digamos, el producto premium o de top de línea que tiene hoy Scania en el mundo Chile fue el primer país que recibe un camión R730 730 caballos de fuerza Una potencia tremenda Muy alta Es la única marca que tiene un producto Euro 6 en Chile Y por qué es importante Hoy cada vez más en sectores como minería, forestal Piden bajar las emisiones Y Scania colabora en eso Tenemos tecnología gas Que está disponible en el mercado de Chile En ómnibus urbanos Y en camiones de recolección de residuos Y también tenemos Euro 6 Que es una emisión muy, muy baja La que deja en el medio ambiente Y ya tenemos, por suerte, interesados en usar esta tecnología Y Scania la tiene disponible Es importante, volviendo a mejor conductor Ya hay mujeres inscriptas al certamen Así que Tengo competencia Podés competir también Puedo competir Es así Bueno, probémoslo entonces Bienvenida y ojalá te guste Es como manejar un auto y eso es lo más importante Ya me gustó Así que Muy bien Vamos ¿Y cómo se maneja un camión? Bueno, en este caso Se cuentan con un camión Opticrui, ¿cierto? Con dos pedales Tiene un acelerador solamente y un freno El acelerador y el freno Claro, nos contamos con un tercer pedal Que en este caso de los vehículos de los segmentos anteriores Y la palanca Sería el mecánico Exacto Y la palanca, en este caso de comando, ¿cierto? Estarían en este lugar Posicionadas en este bastón Ya Y tiene el triste Lo tiene en la parte ¿Y si la toca acá, me retan? No, no es problema ¿Cuál es? Esta que está acá Ya, pero quiero ir manejando y tocándome ¿Va? ¿Es este? Ah, pero no es como unos monitos animados que tú tocáis un... Cuenta con las dos bocinas La bocina de carretera y en este caso la bocina urbana Esta es la bocina urbana, obvio Claro, ahí estaría en segmento urbano Ya Pero si yo lo activara con segmento carretero Ah, tiene otra voz Doble claxo Muy bien, más fuerte Ya Actíbala, desde acá Así que Esa es la que me gusta Es como el tren Espérate Voy a poner la pata en el freno primero Sí, sí Ya Oye, pero para Si chocó ese camión No, no, no De hecho le vamos a contar Es que tú deberías tener unos pedales ahí también Como en los cursos de manejar No, si, esto es mucho más fácil De hecho le vamos a contar al camión Ya Y le vamos a dar la instrucción Ya Y le vamos a dar la instrucción que el camión salga de una manera precisa y más fina No queremos en este caso que el camión salga abruptamente O sea, esto es como los aviones, como que apretáis un botón y te da como un... Te da la pauta de que tú, ¿cómo lo querés conducir? Yo empiezo a soltar el freno Exacto El saco el freno de mano Hacia atrás Hacia atrás Y de fuera Y ahí está el camión ¡Talí! ¡Dios! Tengo miedo Mira como me miran todas allá Bueno amigos de Más Motor Conocimos un poco acerca de cómo se efectúa este Que es uno de los trabajos más difíciles del mundo Pero ojo que con un camión como este Todo eso puede ser muchísimo más fácil Yo me voy con mi camioncito ¡Chao! ¡Chao!